Vamos a analizar la importancia de la accesibilidad en los videojuegos en el marco de la Convención y en concreto hay un artículo que es el artículo número 30 que habla sobre la importancia del acceso al material cultural en formatos accesibles. Y en este sentido es importante tener en cuenta que en el año 2009 se ha reconocido en España la industria de los videojuegos como industria cultural. Poniéndolo en este sentido al mismo nivel que otras industrias como puede ser la industria del cine o la industria de la música. También es muy importante tener en cuenta que en España y en países de nuestro entorno los videojuegos están liderando las ventas del ocio audiovisual. Y que por otra parte se va extendiendo su uso por parte de personas de diferentes edades y con distintas capacidades. Ya no podemos hablar de un único perfil de usuario de videojuegos como ocurría quizá en sus inicios, pues que sobre todo los usuarios de videojuegos eran personas jóvenes, que les gustaba un tipo de videojuego y sobre todo con la intención de entretenerse, de pasárselo bien. Y lo que vamos a ver es que los videojuegos actualmente tienen muchísimas aplicaciones y que además han suscitado interés entre personas de muy distintas capacidades y también personas mayores, niños, y creo que todos somos conscientes de esta explosión y de que en muchos de nuestros hogares se ha ido introduciendo la Wii y otro tipo de consolas. Por otra parte, como comentaba, también se va viendo que hay muchas oportunidades y beneficios que pueden ofrecer los videojuegos, no solamente el entretenimiento, no solo el ocio, sino que también se están demostrando todas las ventajas que tienen para el aprendizaje, puesto que es un medio mucho más atractivo que quizá lo que puede ser el aprendizaje a través de textos o de libros de forma más tradicional, también para la socialización y por supuesto para la rehabilitación, como vamos a ver en el documento, a través de muchas de las aportaciones que se han hecho en la rehabilitación en daño cerebral, en la rehabilitación en lesión medular, en la rehabilitación de problemas cognitivos, etc. Y en este sentido va emergiendo también el concepto de serious games, que serían juegos que no solamente tienen esta vertiente de aplicación dentro del ocio, sino que se van a ver muchas más ventajas en otras facetas. Al hablar de accesibilidad en videojuegos, podemos remitirnos a la definición de la asociación IGDA, que define accesibilidad en videojuegos como la habilidad de jugar a un juego, incluso bajo condiciones restrictivas, por ejemplo, limitaciones funcionales o discapacidades que puedan ser sensoriales, motoras, etc. Es importante destacar que la accesibilidad en videojuegos no solamente beneficia a una parte de la población, no solo beneficia a personas que puedan tener limitaciones funcionales o algún tipo de discapacidad, sino que nos beneficia a todos. Y quizá por esto, porque se va avanzando en la accesibilidad, cada vez hay más personas, personas mayores que no están familiarizadas con las tecnologías o jugadores ocasionales que se animan a ir utilizando videojuegos. Y por otra parte, también es muy importante subrayar que un videojuego accesible, al tener mayor número de opciones que se pueden configurar en función de las necesidades del usuario y de sus características, se convierte en un juego de mayor calidad. ¿Qué barreras podemos encontrar en la accesibilidad en videojuegos? Por una parte, pueden estar las dificultades de lo que es la recepción de estímulos. Los estímulos, por supuesto, pueden ser visuales, como pueden ser gráficos, dibujos, texto, imágenes, o pueden ser auditivos, como diálogos, pero no solo diálogos, porque es muy importante saber que en los videojuegos, no solo lo que son las conversaciones, lo que es mensaje oral, es importante, sino que también muchas veces se ofrece información a través de claves sonoras, como pueden ser pisadas, como puede ser un ruido para identificar de qué habitación viene. Entonces, ahí estaríamos hablando de efectos sonoros, música o también táctiles, por ejemplo, lo que puede ser la vibración en un mando. Por otra parte, además de la recepción de estímulos, la persona tendría que procesar esa información y decidir cuál es la respuesta más adecuada para realizar una acción y poder avanzar en el juego. Ese tipo de decisiones, lógicamente, implican procesos cognitivos a veces complejos. Y, finalmente, proporcionar el input al juego y a veces hay dificultades por problemas de manipulación de la interfaz, sea un mando, un ratón, un teclado, etc. En este sentido, revisando lo que hemos estado viendo así rápidamente, pues en el CEAPAS somos conscientes de que tenemos que ir dando pasos para avanzar en la accesibilidad en videojuegos. ¿Qué tipo de acciones estamos realizando? Pues, por una parte, la organización de jornadas que abordan distintas temáticas relacionadas con la accesibilidad en videojuegos. Por ejemplo, justo hace un año, en la Semana de Puertas Abiertas, pues hicimos una sesión sobre accesibilidad en videojuegos y universidad. Y, entonces, mostramos distintas experiencias que están llevando a cabo universidades, tanto en la vertiente de investigación como en la docencia, incorporando ciertos contenidos para que los futuros desarrolladores de videojuegos realmente ya vayan adquiriendo esa formación y puedan incorporarla en sus desarrollos desde el principio, que ese es el objetivo. Por otra parte, también en el CEAPAS participamos en eventos sobre accesibilidad en videojuegos que organizan otras entidades y también en grupos de trabajo nacionales, por ejemplo, en el grupo Órbita, que pertenece a la plataforma Aévia. Y dentro de la exposición de productos de apoyo del CEAPAS, que quizás vosotros conocéis y, si no, pues ya sabéis que en la Semana de Puertas Abiertas tenéis la oportunidad de conocerlo, pues también vamos incorporando soluciones para la accesibilidad en videojuegos y tenemos, pues algunas muestras de videojuegos, algunos de ellos están recogidos en el documento que estamos presentando ahora y, bueno, pues son pequeños avances. Y, finalmente, también podéis encontrar información sobre accesibilidad en videojuegos en nuestra página web, en la página de CEAPAS. Hemos realizado algunos documentos sobre accesibilidad en videojuegos, algunos artículos y publicaciones, pero digamos que la que es más completa o la que ha llevado más trabajo y la que pensamos que merece más la pena, pues es la que presentamos hoy, que es Buenas prácticas de accesibilidad en videojuegos. Y, bueno, pues como ha comentado Clara, es un documento, una publicación que recoge muchas aportaciones de muchos autores y el objetivo es contribuir al avance en la accesibilidad en videojuegos. Para ello hemos ido identificando, reuniendo y, a través de este documento, pues vamos a difundir experiencias y pasos que consideramos que son significativos que se están dando en nuestro entorno, en el ámbito nacional. Nos dimos cuenta, a través de, como os comentaba, las jornadas que hemos ido organizando o los grupos en los que hemos participado, también ferias a las que hemos asistido, que en España se están haciendo muchas cosas que merece la pena dar a conocer. Y, en ese sentido, pues fuimos proponiendo, tanto a universidades como a centros, que luego os voy a presentar todas las entidades que han participado, o también diseñadores, empresas, fundaciones, pues fuimos proponiéndoles la participación. Y la verdad es que la aceptación fue muy buena. Prácticamente todas las personas a las que les propusimos participar pues respondieron de forma positiva. Y, bueno, pues aquí tenemos el resultado. A través de esta publicación también pensamos que se ofrece una oportunidad para colaborar y compartir conocimiento, para que se conozcan entre sí entidades que hasta ese momento quizá no se conocían. Y con la lectura y la profundización en los textos, pues también creemos que se pueden tener orientaciones para el desarrollo de nuevas iniciativas, facilitar el trabajo en red y contribuir a la sensibilización, que es tan importante, sobre la importancia de la accesibilidad en videojuegos y qué podemos hacer para continuar mejorando. Las entidades que han participado, bueno, es una lista un poquito larga, lo vamos a ver así rápidamente, pero me parecía que en esta presentación pues tenían que estar todos. Lo hemos coordinado desde el CEPAT-Inserso y, bueno, pues ahí podéis ir viendo que se encuentran desde universidades, centros de investigación, pues, bueno, fundaciones y centros del Inserso, que también están incorporando el uso de videojuegos para la rehabilitación, centros que no son del Inserso, pero se dedican a la atención a personas con discapacidad. Bueno, algunos de vosotros estáis aquí, entonces os estaréis viendo y, bueno, pues sobre las entidades, yo creo que así rápidamente pues ya nos vale. ¿Cuál es la estructura del documento? Pues la estructura se compone de seis partes y en estas seis partes se encuentran agrupados 37 artículos, 37 colaboraciones en total. Luego os voy a ir explicando muy brevemente cada parte, vamos a pasar a la siguiente y esto es un poco para que veáis cómo es así la imagen del documento. Este, por ejemplo, es el primer bloque que trata sobre la accesibilidad en videojuegos, retos, oportunidades y propuestas y para que veáis cómo es un artículo dentro de cada bloque, pues este sería el primer artículo del primer bloque. Siempre vais a encontrar, lógicamente, el título, los autores de la colaboración, su procedencia, en qué entidad trabajan, sea universidad o sea un centro, por ejemplo, un centro de rehabilitación, como os decía, y una descripción de cuáles son los objetivos y las actividades de esa entidad. Luego, un pequeño resumen de en qué consiste este artículo y, finalmente, bueno, ahí en medio iría, lógicamente, el artículo y, finalmente, la bibliografía. Ya está. Sobre la estructura que os comentaba, en la primera parte se aborda un tema, pues, muy general para luego dar pie a las siguientes partes que son mucho más específicas. En la accesibilidad en videojuegos, retos, oportunidades y propuestas, pues se habla sobre qué es la accesibilidad en videojuegos, cuáles son las principales dificultades a las que nos estamos enfrentando, pero también qué oportunidades se abren. Por ejemplo, qué oportunidades de mercado y por qué es tan importante que se empiece a contemplar la accesibilidad en el diseño de videojuegos. En metodologías de evaluación para la mejora de la accesibilidad en videojuegos, se recogen varios artículos que analizan lo importante que es tener en cuenta desde el principio las necesidades y expectativas del usuario, de todos los potenciales usuarios. Y también la importancia, pues, de aspectos como son la jugabilidad, no solamente la accesibilidad y cómo en alguna universidad están incorporando en los bloques formativos de un máster de formación para diseñadores de videojuegos, metodologías para la evaluación. En soluciones de acceso alternativo y soluciones para el desarrollo y diseño de videojuegos accesibles, se han incorporado aportaciones que avanzan en el sentido de dar accesibilidad a videojuegos comerciales, pero facilitar el acceso físico a través de algún tipo de dispositivo. Esta es una forma de avanzar en la accesibilidad, pero hay otra forma que es avanzar en la accesibilidad desde el diseño del videojuego. Y, en este sentido, con la aportación de una de las universidades que participa, se presenta una herramienta de diseño de videojuegos que facilita la incorporación de la accesibilidad para que los alumnos y los diseñadores que desde el principio quieren incorporar accesibilidad, pues, a través de esta herramienta, tengan mucho más fácil esta labor. Recomendaciones de acceso en videojuegos y ejemplos de avances en el diseño, encontramos artículos que recogen pautas de accesibilidad, recogen algunos criterios que se pueden tener en cuenta para incorporar accesibilidad en los videojuegos y también ejemplos de videojuegos que se han desarrollado teniendo en cuenta estas pautas. Entonces, bueno, no voy a hablar de las pautas porque si no nos extenderíamos mucho, pero aquí, bueno, en pantalla, pues, veis algunos ejemplos de videojuegos que sí que han ido incorporando pautas y, bueno, pues, si os interesa, podéis verlo en el documento con más detalle. En la quinta parte, que hemos titulado Videojuegos y diversidad, potencialidades y experiencias prácticas, se presentan muchas experiencias que se están llevando a cabo en centros que ofrecen servicios a personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores. Desde, como os decía antes, centros que algunos de ellos pertenecen al inserso y han desarrollado videojuegos para poder realizar una práctica deportiva a través del videojuego. También videojuegos que lo que intentan es mejorar la capacidad de movimiento de la persona a través del uso del videojuego. Otros entrenan, como os decía antes, capacidades cognitivas y también dentro de este apartado hemos incluido algunas investigaciones que se están llevando a cabo y que abren un nuevo camino sobre posibles aplicaciones para personas o mayores o con discapacidad. Y en el último bloque, que está dedicado a la concienciación, divulgación y formación en accesibilidad en videojuegos, se trata el tema que antes decíamos que es también uno de los objetivos de nuestro documento, el tema de la sensibilización que es tan importante y también de cómo a través del uso de videojuegos se puede sensibilizar y cómo se pueden desarrollar videojuegos para acercar el mundo de la discapacidad o el mundo de la accesibilidad al usuario del videojuego. También hemos incorporado en esta parte algunas experiencias de realización de eventos, ferias, demostraciones en centros que se dedican a la atención a personas con discapacidad o mayores y que intentan sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad en videojuegos. Y bueno, como os decía antes, se puede descargar de forma gratuita el documento tanto en la página del CEAPAD como en la del INSERSO. Ahí hemos incluido pues una página de cómic que fue realizada por una estudiante del grado de diseño y desarrollo en videojuegos de la Universidad Camilo José Cela y lo ha hecho a propósito para nuestra publicación. Y bueno, aunque el tema era libre, la verdad es que a mí me gustó mucho cuando lo vi porque rescata la idea de que la persona con discapacidad puede disfrutar al jugar y además puede ganar y que si un videojuego está bien hecho realmente tiene que dar la oportunidad a que una persona con discapacidad también pueda ganar, no solo que pueda jugar. Bueno, aquí pues veis un poco lo que es nuestra página de CEAPAD para la descarga del documento, la página del INSERSO. Estamos también en Twitter y bueno, os quería dar las gracias por vuestra atención y aquí al final he incluido los datos de contacto. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que nos sobran como cinco minutillos. Sí, vamos bien, muy bien de tiempo. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta pues podemos aprovechar que vamos bien de tiempo y tenemos cinco minutos ganados. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Bueno. ¿Te refieres para el desarrollo de videojuegos? Sí, antes comentaba que en el tercer bloque justamente hay una experiencia que es de la Universidad Complutense de Madrid sobre el desarrollo de una herramienta y si utilizas esa herramienta te facilita el desarrollo de videojuegos con pautas de accesibilidad. lo ha desarrollado un grupo que, bueno, nuestro contacto se llama Javier Torrente quizás le conocéis y, bueno, ahí en el documento tenéis todos los datos de contacto. Pedimos que los autores facilitaran su correo electrónico precisamente para que cuando vosotros leáis el documento si os interesa contactar con alguno de ellos podéis hacerlo con facilidad. Bueno, pues hasta. Gracias. Pues muchas gracias. 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 Gracias.